¡Fata! ¡El Jamón! ¡Duro! 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 ¿Cómo es que fue pasado a un movimiento? ¡Me voy a matar! ¡No mames! ¡Échale! 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 ¿Qué? ¿No le pareció? ¡Échale! 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 Eso qué? Eso, dale! Eso qué? Dale, juguero! Dale, juguero! Dale, juguero! ¡Ahora! ¡Alta! Eso! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ya, solen su madre! ¡Ahí estás! ¿Qué? ¡Ahora, habla, habla! ¡Ahora no puedes respaldar! ¡Buenas cuerdas! ¡Buenas cuerdas, señor! ¡Todo! ¡Estamos contra tres! ¡Échelos! ¡Corte! ¡Ya no vamos a hacer nada! ¡Abra! 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 ¡Todo bien, señor! ¡Quítamelo! ¡Uno! ¡Dos cuerdas, señor! ¡No había cuerda! ¡No había cuerda! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Ya quema algo! ¡Ya quema algo! ¡Todo tu malucha! ¡Obvio! ¡Para que ya te calles! ¡No sabemos! ¡Ya quema eso! ¡No! ¡Déjalas, señor! ¡No nada más lo que tú quieras, eh! ¡Habla! ¡Habla! ¡Dice que no! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Arránquen el brazo! ¡Eso no! ¡Quítamelo, señor! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo, güey! ¡Mita madre! ¡No puede solo! ¡Eso! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Quítame, cabrón! ¡Quítame! ¡Quítamelo! ¡Pero cuento el de tu chicharra de San Clás! ¡Tú hazme caso a mí, cabrón! ¡Ahí está, manita, manita! ¡Mátalo, guáta! ¡Mátalo, guáta! ¡Mátalo, viejo, basta! ¡Lo que tiene de grandote, lo tiene de pendejo! ¡Ah! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Mátalo! 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 ¡Y ni tiene! ¡Ah! ¡Y ni tiene! ¡Tenemos! ¡Ah, porque ni tiene nada! ¡Eso! ¡Porque no! ¡Pum! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Ya, güey! ¡Y qué es tu compañero! ¡¿Qué es tu compañero?! ¡¿Qué es tu compañero?! ¡Ale, güey! ¡Mátalo! 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 ¡ Ahh! ¡No te lo pisto! No ¡ Extremadura! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Mátalo! ¡En el centro! ¡Loco! ¡Otro! ¡Más en casa! ¡Montoneros! 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 ¡Más de todo uno! ¡Pasas, querida! ¡Venga, dragón! ¡Venga, dragón! ¡Rompele la suya! ¡Beso, beso! ¡Beso, beso! ¡Beso, beso! ¡Beso, beso! ¡Beso, beso! ¡Echale, dragón! ¡Echale! ¡Venimos a trabajar! ¡Echale, Jaz! A ver, ¡qué te necesito! ¡Dale! ¡Eso! ¡Otra! ¡Otra! Mejor no le pegas si le vas a pegar a ti. ¡Me consta! ¡Tenemos! ¡Uy! ¡Qué chulo! ¡No vas a matar! ¡No vas a matar! ¿Eso es tu paquete? ¡No! ¿Eso es tu paquete? ¡Nuncio! ¡Sí! ¡Sóbanme! ¡Sóbanme! ¡Me rompí la boca! ¡Qué chulo! ¡Nuncio! ¡Dale! ¡Nuncio! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ándele, tómela y así le pego a mi vieja Tira el otro, aquí lo tengo Recuerden que no tiene Jajaja 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 en ¡Coétalo! Mátate ¡Ches Montoneros! ¡Adiós! ¡Ya, ya, ya! ¿Cómo no? Bienito ¿Estás? ¿Estás? ¡Ahí está pues! Vaya Franco, cualquiera Anh 1997 vendió a se cualquiera Porque no tiene los pantalones, mano a mano, mano a mano. ¿Haslo malo con qué? Con él. ¡Lo avientas! ¡Qué valiente eres amigo! Ahí están, una más, una más. ¡Para los dos cabrones! Lo sincroniza por lo menos bien. Coordina bien las cosas, si no mejor no lo hagas. ¡Uuuu! ¿Qué? Es tu hijo, ¿verdad? No. ¡Ah, no! Es mi hijo, no le pegues. Pues mejor lucha bien y luego te subes. ¡Sí! ¡Sí! Yo sé que eres luchadora, cuando quieras tú ya le vas. Sí, fui, ya no soy. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! No es el culo ese, es por eso. ¡Exactamente! Y a tu viejo, se la tengo sentenciada. Exactamente. A tu viejo. Aprende a luchar y luego ve. ¡Ah! Muy bien. ¡Ya, bestia! Yo no quiero tu máscara, tu pincha trapo. Yo lo juro, es tu campeonato. ¡Vamos por tu campeonato! Ahí está su pinche playeta de los domingos. ¡Bien! Para que me compres otra, güey, para que no la traiga. ¡Bien, güey! ¡Y! ¡No va! ¡Voy por tu campeonato, bestia! ¡A los dos! ¡A los dos! Aquí en Acapulco, donde quieras. ¡Te tiene miedo! ¡Por eso no acepta! ¡A ver! ¡Vuelto! ¡Y que la volví a hacer! ¡Vuelto! ¡Esta es la cuarta de este tupillo, cabrón! ¿Ya? No le tienes que dibujar, pero... ¿Eh? ¡Cama de los gatitos! ¡Cresame! No me refiero en ti a cualquiera. ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? Va, promotor Cuando quieras No te tengo miedo Venga Aquí está, aquí está, aquí está, donde quieras Ahí está Aquí está, cuando quieras ¡Arriba, los técnicos! ¡Arriba! ¿Quieres todo amenazan? ¡Arriba, los técnicos! ¡Arriba, los técnicos! Sí, abuelo, está hecho Aquí en el lavón blanco Hacia Rueda, arriba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!